Vorterix.com El último tatuaje que me hice tengo una cara de los espartanos que yo tenía un tatuaje que decía muerte a la policía. La identidad es tu nombre. ¿Cómo te llamás? Este nombre es el nombre de mi hija más chica que se llama Malena que me lo hice cuando ella nació. Conocí a cada muchacho que hacía tatuajes y un sábado estábamos ahí en el pabellón y el muchacho vino y me dijo ¿Querés hacerlo el tatuaje? Todo tiene su principio y su final pero lo nuestro vuelve a renacer. Los tatuajes tienen mucho que ver con la identidad de uno mismo. Refleja un poco de lo que es uno mismo por dentro a través de los tatuajes. Esto que veíamos recién es uno de los mini episodios de esta saga llevada adelante por Vuela Vuela Films que se llama Tintas de Libertad que lo que marca un poco son los sentidos detrás de los tatuajes carcelarios puntualmente que se pueden encontrar ahora vamos a contar dónde pero lo importante es el quién ¿no? en algunos casos por eso queríamos hablar con Axel Ocheger él es platense además es realizador es fotógrafo bueno también es diseñador y comenzó a darle sentido a esto hace un año aproximadamente a mí me llegó en este caso la data también para que podamos hacer una nota acá a mí me interesó el toque dije wow porque se cruzan un montón de variables sensaciones lecturas y aparte lejos de esa jurisprudencia y ese tribunal que es el tono televisivo para tocar este tipo de temas porque se sabe la cárcel es un lugar sensible pero para que ustedes sepan un poquito más de lo que estamos hablando y de este que es uno de los envíos vamos a hablar con Axel que lo tenemos del otro lado del Zoom seguramente hola Axel Dani Jiménez por acá gracias por atendernos no gracias Dani muchas gracias a vos por interesarte en el en Tintas y por el espacio la verdad que está buenísimo poder contar un poco de que va esta historia de los tatuajes carcelarios si no solamente por las historias y además gracias a vos Axel por estar ahora unos minutitos con nosotros sino también quizá lo que viste por ahí cuando uno toca este tipo de temáticas que son intensas y profundas a veces uno pierde la mano del realizador ¿no? se entiende lo que digo quedás muy enganchado con lo que estás contando pero a veces ¿cómo estás vistiendo lo que estás contando? y de ahí también te felicito porque está muy bien logrado todo lo que se puede ver si bien viste a veces nos queda como en segundo plano eso y uno va a la historia lo que hay del otro lado lo que se tiene para contar pero además hay un gran laburo de fondo bueno Vuela Vuela también produce muchos contenidos se pueden meter ahí en su página que es Vuela Vuela Films donde pueden encontrar estos episodios ahora vamos a ver uno más de todas maneras pero quería contarte y que le cuentes un poco a la gente que nos ve Axel ¿cómo te sale esta idea también? porque digamos no tiene que ver con lo estético tanto sino con una forma de expresión y algo que decían acá y que se repite a veces en algunos relatos la identidad ¿no? de gente que está privada de la libertad sí digamos Tintas es un proyecto que se filmó se pudo realizar a fines de 2019 pero digamos es un proceso que comenzó mucho antes comenzó en el 2014 porque yo en ese momento tenía me había puesto como el objetivo de que quería realizar fotos en una cárcel digamos en ese momento o sea yo ya no vivía en La Plata ahora hace un par de años que vivo en Buenos Aires en ese momento se me había puesto que quería hacer fotos en una cárcel y bueno claramente no es un lugar fácil de acceder no es que llamas por teléfono y te invitan a sacar fotos entonces bueno como resumiendo yo en el 2015 pude ingresar al penal de Olmos en el marco de un recital que era una actividad cultural y bueno pude acceder a hacer fotos en teoría yo iba a hacer fotos del recital pero era lo que no me interesaba entonces bueno ese primer acercamiento que fue en el penal de Olmos a las afueras de La Plata fui medio como a ver qué pasaba la verdad que estás totalmente de visitante sos una persona que no tiene nada que ver con ese mundo y ahí adentro salta la ficha del toque claro y me di cuenta que todos me contaban sus historias yo estaba parado con la cámara y venían me preguntaban algo y me empezaban a contar su mambo que hacía tanto tiempo que estaba si yo le podía mandar un mensaje a tal persona fue algo común a todos todos venían y me contaban su historia entonces como que ahí me quedan dos sensaciones una como que la gente que evidentemente llega a la cárcel nunca nadie los escuchó quizás ni un familiar ni la madre ni el padre ni los hermanos ni los amigos ni el Estado nadie y terminan haciendo cosas y terminan ahí adentro y la otra cuestión es que dije tengo que filmar o sea esto yo sabía que la foto era como si salía era el inicio pero tengo que producir algo acá adentro y y bueno fueron como un par de años concretamente dos quizás viendo de qué forma podía yo entrar a filmar y bueno terminé armando la propuesta de relevar o contar historias a través de los tatuajes porque claramente es una expresión digamos es una cuestión cultural social o sea todo el mundo se tatúa hoy en día tiene significados los tatuajes pero dentro de la cárcel adquieren otro significado entonces bueno digamos que fui por esa y y bueno también fueron dos o tres años de llamar que no te atiendan que no te responden el mail la dinámica de comunicación por ahí no es fluida como uno está acostumbrado y de un día para el otro me llamaron por teléfono me dijeron vos querés filmar si que necesitas presos con tatuajes tengo seis si era como decir sí a todo no quería que haya ninguna cuestión que me retrase o ponga en peligro a la producción claro entonces como que se terminó de resolver en muy pocos días y me dijeron bueno y y pude y digamos pude encararlo digamos ahora Axel estaba pensando ¿no? mientras veía las fotografías además y bueno también lo mismo que que los videos vos decías recién algo que me me llamó la atención y me gustaría que lo amplíes un poquitito que tenía que ver con lo que significan dentro de la cárcel porque hay algunos como también vos contás en estas seis historias que ya vienen con eso y hay otros que se hacen dentro de la cárcel ¿en qué cambia digo el símbolo de tener el tatuaje ahí de aquel como nosotros o como yo que estoy tatuado y que voy al chino a comprar que supongo que no es lo mismo digo hay una diferencia no sé si tiene que ver también eso en cuanto al resto en cuanto al ambiente a la atmósfera incluso a la jerarquía ¿con qué te fuiste encontrando y de qué te fuiste dando cuenta en ese tiempo? Bueno claramente yo también tengo tatuajes y creo que los tatuajes que son realizados fuera de la cárcel porque a uno le gusta es una cuestión claramente estética es una cuestión de expresión ¿no? o sea por más que sea algo medio de moda es una forma de expresarnos y también como también depende el tipo de tatuaje que tengas es que te podés acomodar digamos en algún segmento en alguna tribu en algún nicho algo pero dentro de la cárcel funcionan diferentes yo lo que pude percibir es que son promesas ¿no? quizás las promesas se hacían afuera pero terminaban adentro y no funcionaba mucho la cuestión mística de la promesa hay mucha cuestión para tenerlos presentes ¿no? a mis hijos no los veo hace tantos años pero bueno con el tatuaje lo tengo presente todos los días a mi mamá a un compañero que lo perdí entonces como que la sensación que me quedó es esa como que es un homenaje una promesa y después bueno lo estético es digamos de la forma que vos lo puedas resolver adentro de la cárcel hay algunos que estéticamente no cumplen con ningún estándar de calidad creo que de nadie pero a mí realmente me parece súper interesante digamos todo el proceso que hay atrás y cómo termina esa marca en la piel de una persona y Axel en este caso de las seis historias ¿no? que yo también hubiera dicho lo mismo que vos agarro lo que hay hay seis buenísimo y avanzamos y en un punto te simplificó para que se puedan llegar a ver y se consuman no te digo rápido pero de una forma mucho más inmediata en este caso te encontraste con diferentes situaciones supongo de gente que está por algún tipo de actividad delictiva menor y en algunos casos digo actividad mayor estamos hablando también del penal de Olmos uno de los más super poblados que tiene la Argentina y bueno uno de esos que tiene como un aura encima y que no es blanca por supuesto sí bueno Olmos es un o sea ya digamos estructuralmente es un lugar que vos entrás y te invita a agachar la cabeza muros altísimos con policías con armas largas todo es alto todo es hormigón todo es reja alambre alambre de púa y no huele una mosca es sonido ambiente se escuchan murmullos quizás entonces digamos yo estuve en un sector que era digamos el pabellón evangélico y presos de buena conducta sí entonces ahí digamos la verdad que yo no indagaba por qué estás acá o sea charlaba entré con el gancho de los tatuajes y ahí me empezaron por ahí se ven las fotos y no sé tenían la foto del hijo y al costado una 9 milímetros nombres ahí fue como como me metí un poco en el tema digamos claro hice caso en cambio en el penal de San Martín que es donde están filmando estos videos si bien hay unos muros que no hay chance de que te escapes es como una estructura digamos de un piso o sea es mucho más abierto digamos y se respira o sea hay otra atmósfera estás en la cárcel claro estás en un club med pero hay como una distensión comparado con Olmos entonces bueno en este caso yendo a la pregunta a mí me dicen ok está bien seis internos sí está perfecto y yo no sabía digamos quiénes eran ni cómo eran ni qué tatuajes tenían yo en el fondo tenía una cosa que me imaginaba si me gustaría algo así 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 pero la realidad es que para no entrar en idas y vueltas dije sí a todo y fuimos a filmar fui con un asistente entonces lo primero que digamos como una cuestión interna que me puse era no preguntar por qué motivos estaban ahí porque no quería que no haya información que me condicione claro claro a la hora de filmar para ningún lado o sea quería tratar de estar lo más limpio de información posible y algo que pasó digamos ahí en las filmaciones que yo había armado un plan de rodaje tentativo y dije bueno voy a tener seis internos entonces quizás uno pueda filmarlo en el gimnasio hago este tipo de toma había armado unos stories a otro lo filmo en el patio y como que volé la cuestión es que yo llegué y de todo eso que había planificado no pasó nada porque me dijeron vos venís a filmar y bueno vas a filmar ahí en la habitación donde filmé que era una habitación de dos metros por dos con dos grandes ventanas y una puerta de metal al costado que era como el nexo entre los pabellones y la parte donde circulan entonces fue como el primer desafío a resolver digamos de cómo poder generar seis historias seis capítulos entre comillas diferentes filmados dentro del mismo lugar era como muy difícil pero bueno se le buscó la vuelta y de última me quedé con con algo que es propio de la cárcel esa cuestión de asfixia y de que todas las paredes son iguales o sea como que no hay variables ¿no? y bueno así que fue vino el filmé con el primer chico que vos lo mirabas y decías esta persona no se mandó ninguna o sea porque es como que eran preguntas y no un chico que tuvo un problema familiar que no pudo resolver muchos años de depresión lo agarraron con droga en la calle y lo metieron cuatro años adentro así corta después viene otro chico o sea yo les preguntaba cuánto tiempo le tenían cuánto les quedaba me servía también como para guionar un poco y cuestiones en la calle algo con armas asalto y hubo un caso sí de uno de los internos que que yo veía como que había una cosa una cosa diferente ¿no? y bueno le pregunté cuánto le quedaba y me dijo que le quedaban como 14 años y ahí dije sí de mucho tiempo algo pasó algo grave grave de verdad y bueno después averigüé había había matado a la novia ¿no? y yo en ese momento ya tenía esa certeza sin saberlo realmente y y creo que también con estos trabajos busco yo exponerme a situaciones digamos donde que estén fuera de lo común y y que me sirvan como también para desarrollarme desde lo personal desde lo profesional y ver cómo actúa ante esa situación yo ¿no? después pasó otro chico que también temas robos en autoservicio ponele y después sí hubo dos internos el primero Sebastián y el Schengel el último que eran las historias por ahí más pesadas ¿no? donde por ahí no te entra o sea en una primera instancia te cuesta asimilar ¿no? decís rehenes homicidio armas largas armas de guerra todo con muy poca edad 23 18 cuando hacían esto y empezás a hablar y cuando pasás esa primera barrera quizá de prejuicio miedo o como sea o lo que buscaba yo también con estos videos era como por ahí mostrar que más allá de que una persona se mandó una grosa y está pagando también son personas y esas personas no es que tuvieron mala suerte en la repartija de ADN si salieron mal o sea hubo todo un contexto que hizo que lo llevó para el lado de de chingarla digamos claro entonces medio como que también este trabajo va por ese lado ¿no? de llevar un poco de de informar de sacar a la luz cosas que todo el mundo habla todo el mundo habla de la cárcel todo el mundo habla de la policía de los ladrones que hay que matarlos que hay que esto que hay que serlo pero nadie sabe realmente que es lo que pasa ahí adentro o sea lo único que sabemos es porque lo vemos en la tele y están encargados de esa forma que vos decías creo que desde la miseria humana ¿no? ¿cuánta droga tomaste antes de disparar? o sea cosas que sí lo más efectista posible ¿no? me parece digo la televisión tiene aparte ese lenguaje y uno sabe también a qué público está dirigido yo creo que funciona para determinado para determinada parte de la gente que busca ese tiene el morbo bien alto y quiere entrar en detalles pero también creo que esa gente es la más ignorante sobre el tema es la que más prejuicios tiene y bueno yo me propuse producir algo en un contexto complejo como la cárcel pero sin el lenguaje televisivo y que tenga una vuelta de rosca ¿no? como que quizás el que lo vea se quede pensando un ratito Axel si te parece bien quédate por ahí vamos a compartir uno de los episodios digo son muy breves yo lo dije hace un rato los pueden encontrar a todos en la página de vuelabuelafilms.com se pueden meter ahí ahí están o en YouTube o en YouTube también digo si quieren yo porque los estaba viendo ahí Tintas de Libertad y van a ver cada uno de los episodios y de estas seis historias tenemos uno para compartir con todos ustedes así que vamos a verlo quedate por ahí Axel por favor en ese tiempo estaba en una recreación en el instituto y veo un chico que tenía el nombre de su hijo y yo tenía un bebé que tenía ocho meses y bueno decidí tatuarme el nombre de mi hijo es este que se llama Isaías y tiene doce años mi hijo el último tatuaje que me hice tengo una cara de los espartanos que yo tenía un tatuaje que decía muerta la policía que era porque la policía me había matado mi hermano de catorce años y yo estaba enojado porque me habían quitado la vida de un ser querido y decidí tapármelo con un tatuaje que es los espartanos que hiciese un espartano jugador de rabia yo me hice mucho tatuaje también porque tengo muchas marcas en el cuerpo que me la hice en el contexto de encierro tengo a Chito Gil tatuado en la espalda y por circunstancia en la vida me encontraba en unos buzones de aislamiento cuando te portás mal o hacés algo malo y decidí rechazarlo y no tener más tatuaje es una imagen es algo que está creado por el hombre con mano igual que nosotros tiene ojo no ven tiene mano no toca este tatuaje me lo hice porque era en un momento en el que extrañaba a mi familia a mis hermanos y me dice el nombre de mi hermana que se llama Sasha el nombre de mi hermano Jeremías y este es el nombre de un compañero que ya no está se encuentra en el cielo lo que sueño en este momento y deseo es llevar a mis hijos a un colegio y que el día de mañana ellos puedan ser alguien revertir mis errores y pedir perdón a la gente que les dice daño y mi sueño como te lo vuelvo a repetir me gustaría hacer jugar de los pumas a los ablacas vos sabés que cada vez que veo estas cosas siempre me acuerdo de una gran frase de Fabián Polosecki bueno un tipo que para mí había sido una luz dentro del periodismo moviéndose en los bordes siempre él era algo así como un muy voraz por tomar historias de la calle y dijo una vez hay algo peor que no tener una historia para contar es tener muchas y no poder olvidarlas y creo que Fabián bueno vivió con eso me parece hasta el último de sus días por eso tal vez se fue un poco más temprano y pensaba en vos también cuando volvías a tu casa después de todo esto yo estuve una vez trabajando en una cárcel que fue la cárcel de Gorina que dentro de todo también es un lugar de acuerdo al pabellón que vayas que podés trabajar hicimos una jornada de periodismo de libros y estuvo muy bien pero uno sabe que cierra la puertita vas a la calle tal vez subís al auto en mi caso y te vas a tu casa y en 15 minutos estás escuchando George Michael en el auto y la vida es otra pero debe estar eso en el lomo también el hecho de volver a casa y quedarte con esto dando vueltas porque hay gente que se queda ahí vos te vas pero se queda ahí ok digo está bien está pagando en este caso por un moco que se mandó con la sociedad pero para vos debe haber sido intenso cargarte estas historias escucharlas ya de por sí es intenso y una cosa es escucharlas ahí y otra es escucharlas en el bar de la esquina no es lo mismo no es que te vas a tu casa como vos decís terminás llegás te das un beso a tu familia a tus hijos comes algo te bañás y encarás la segunda parte del día si querés ahí no claramente te quedás con cosas en la cabeza ¿no? viste como que yo pensaba que es gente que no conoce el confort por ejemplo algo que es muy común ¿no? vas acá comes algo tenés la capacidad de elegir de hacer lo que querés y hay gente que no nace y nunca en su vida experimenta lindas sensaciones agradables confortables digamos hay gente que durmió quizás al aire libre no comió por días y un contexto donde está la falopa la violencia donde está el rechazo entonces no es un buen combo como para crecer me parece y también esto después lo hablaba en terapia ¿no? quizás con con este trabajo yo consciente o inconscientemente era como dar una poder responderle a personas que quizás durante una época de mi vida en la adolescencia ¿no? donde uno va creciendo y y ve eso ve de primera mano cómo funciona el tema de de los chicos que que hacen cualquiera la falopa la violencia de vuelta no es aleatorio hay causas y generalmente no se habla de eso ¿no? como que los malos son los pobres los que piden y y si vos haces todo esto va a estar todo bien y es mentira es mentira entonces también buscaba esto ¿no? por ahí sacar una temática en un almuerzo donde hay gente pidiendo la cabeza de los jóvenes porque hacen cosas que no están mal y poder tener un respaldo para decir che me parece que puede haber otra forma de hacer crecer o de mejorar la situación de determinadas personas bueno si quieren ver estos episodios estas seis historias se pueden meter lo que decía recién Axel o en la página de Abuela Abuela o si no lo hacen directamente en Youtube buscan Tintas de Libertad y ahí se van a encontrar con cada uno de estos relatos Axel te agradecemos muchísimo estos minutitos y yo por este laburazo la verdad que se mandaron y por nada ir hacia adelante y meterse en lugares donde a veces cuesta un poco meter la cabeza así que muchas gracias por habernos atendido no muchas gracias a vos Dani y bueno a todo el equipo y la verdad que muy contentos de poder participar del programa te mando un abrazo grande buena semana Axel para vos otro abrazo chau chau muchas gracias arroba Axel Ochoeger ahí lo pueden seguir en Instagram y lo mismo con Vuela Abuela Films y los episodios los van a encontrar con el nombre de tintas de libertad cositas que pasan en la tarde de charlatán hasta las 18